Peggy 16 ¿Cómo vamos? Según el plan, aterrizamos en una hora Genial El colmillo de Ganesh Entiendo que saquearan la capital de Hoysala Mira esto ¿Hay suerte? No la necesito Nos vendrá bien toda la suerte posible ¿Sigues preocupada por el supuesto experto de Asab? Tranquila Si Asab no está ya en los Ghats nos irá pisando los talones Además tiene armas, transporte, cientos de hombres Como te dije Tranquila Parece una especie de llave Quizá Veamos Bien El tridente Era el arma de Ganesh El arco y la flecha La de Parashurama Y El hacha Un regalo de Shiva La gran batalla ¿Qué? La batalla en la que Ganesh perdió el colmillo ¿Sabes? Si encontramos estos símbolos Lo encontraremos Nada mal, Fraser Sí, bueno Agradeceselo a mi padre Los mitos hindúes eran su fuerte Lo has heredado Estará orgulloso Casi ha amanecido Voy a prepararme Buen trabajo ¡Ah! La batalla es la tapa La batalla es suке No hay La batalla es su fuerte No hay Voy a niber Essa La batalla es su需要 Para vosotros, jugadores.